Hoy con el inicio de los controles, esta calle que une con el mercado y el sector del dulce nombre, amaneció sin los vendedores informales, pero con las vías cerradas sin opción de ingreso por esta parte. Para trabajadores y propietarios de establecimientos comerciales, aunque acatan la medida del gobierno local, su inconformidad radica en no tener un ingreso para peatones que permita con facilidad la llegada de compradores en esta zona. Pero esta mañana venimos de nuestras casas a abrir los locales y resulta que ni vía para los peatones, aquí en la calle novena. Entonces nosotros la queja que tenemos o la inquietud es de que abran paso para los peatones, vehículos que no entren no importa, pero es que nos tienen aquí, nosotros pagamos arriendo, está el surtidor, está el campesino, el local mío, tenemos varios locales y estamos afectados. Para los comerciantes de esta zona, las autoridades deberían implementar otras entradas al sector del mercado que evite aglomeraciones en las ya ordenadas y con facilidad los peatones puedan comprar en diferentes establecimientos. Más que para que no tengan que entrar al mercado, para que no haya tanta aglomeración, porque dejaron una sola entrada con una sola salida y ahí está toda la aglomeración de todo el personal que va a entrar al mercado. Entonces, ¿dónde está la idea de que la gente no se guarde la distancia y guarde ese, que no haya ese tumulto de gente? O sea, no le veo sentido a la organización que tuvieron a la hora de tener en cuenta cerrar el mercado. Nos podemos dar cuenta ahí en el sector de las entradas de Francis Peraldo, ahí lo que están haciendo es aglomeración de gente. De la mañana se encontraron 200, 300 personas ya acumuladas. Entonces, no entiendo qué es lo que están haciendo. Acá por el otro sector, cómo es posible que nos vayan a cerrar las vías y nos van a perjudicar a todos los del comercio de esta calle novena. Entonces, no entiendo qué es lo que está haciendo. O sea, no entiendo una explicación correcta sobre lo que está haciendo. Supongo que tiene que hacer una entrada y una salida. Si por esta cuadra hay entradas y hay salidas, por aquella también hay entradas y hay salidas. No entiendo por qué está tomando eso así o no sé qué es lo que pretende hacer con eso. Una nueva entrada por la parte del dulce nombre le permitirá a varios comerciantes de negocios poder reactivar sus establecimientos y así ayudar a descongestionar los demás puntos de ingreso.